Muy buenos días, aquí estamos en una edición más de Tomando el Aperitivo con, en el Burrijaos, en la Plaza Mayor de Guadalajara, no se lo pierdan, fíjense que aperitivo estamos tomando y compartiéndolo. Bueno, estoy con alguien muy importante en esta ciudad y muy importante en el deporte de esta ciudad que es Eladio Frijo Muñoz. He mirado la chuleta que la tengo aquí porque ya saben que soy un despiste con los nombres, sobre todo con los apellidos. Eladio, muchísimas gracias por venir, eso es lo primero. Muchas gracias, gracias por invitarme. Este señor tiene una amplia experiencia en temas de deportes desde el año 80 y poco, y además desde el año 2003 él es concejal en esta ciudad y dedicado siempre a ello. Sí. Una ciudad que ahora tiene especial protagonismo, ya iremos hablando de ello por ser, que me acabas de comunicar, que ya el día 6 lo hacéis oficial, ciudad europea del deporte. Eso es, el día 6 en Bruselas ya se coge la bandera que otorgan a las ciudades europeas del deporte y entre Guadalajara. Te lo voy a dirigir a ti, ¿vale? Sí, bien, de acuerdo. Uy, perdona. No pasa. No hay ningún problema, es que este... Perdónenme, ya lo tenemos puesto, ya no se va. Bien, entonces se recoge, pero bueno, ya es oficial, ya nos ha mandado la carta al alcalde y somos oficiales, y bueno, es una ilusión para la ciudad, para la gente, porque esto es una labor de todos, esto no lo consigue, si nos equivocamos y alguien se cree que lo ha conseguido solo, creo que es donde está el error si alguien lo pretende así. Es una idea, es un nombramiento por todos, por todo el trabajo que se vive haciendo. Desde el 2007 ya estamos gobernando, desde el 2003 estábamos en oposición, en este caso yo concretamente como concejal en oposición. Ya anteriormente mi puesto de trabajo era director en el Polideportivo San José de la Diputación. A la Diputación. Desde el año 87, directamente, ya anteriormente, pues en el trabajo que tenía, pues fui varias cosas del deporte, pues como mucha gente de las que yo ahora trato con ellas también, en las que hacen muchas cosas por el deporte, de una manera altruista, con sacrificio casi siempre de la familia. Claro, siempre. En bien de los demás, algunas veces participan otros, que en este caso me toca alucinar a mí con el trabajo de otro, en ese caso de los clubes, de las federaciones, de los equipos, que hacen muchas cosas porque tienen una inquietud por la ciudad o por la sociedad. Entonces yo empecé desde la empresa en la que estaba anteriormente, que era del mundo de la moda, y bueno, pues ahí empezamos a organizar las 24 horas de fútbol sala, que fue lo primero que organicé. Bonito, efectivamente. Y a partir de ahí, luego fui delegado en el fútbol sala, en Guadalajara, y tuvo una repercusión importante, luego fui presidente de la fracción de Banco Peste, entonces, que eran presidentes de la federación las ciudades, y de ahí, pues hubo un político que fue Francisco Tomei, presidente de la Diputación, en aquel entonces del Partido Popular, y me llamó. ¿Romay de Carío? No, Francisco Tomei fue presidente. Tomei, claro, había entendido a Romay. No, Tomei, que fue presidente de la Diputación, me llamó, y bueno, pues opté a dejar la moda por el deporte y hacer mi profesión en el deporte y la moda mi afición, al contrario de que antes era mi profesión la moda y el deporte mi afición. Y hasta ahora, y la verdad que he agradecido y he disfrutado, he tenido suerte en la vida de poder hacer lo que me gusta, y siempre contar con buenos políticos apoyándome, y buenos compañeros para poder sacar esto adelante. Y luego, porque te decía, aquí entre medios de comunicación, entre comercios, los clubs, la misma gente de Guadalajara, pues hemos conseguido que Guadalajara sea Ciudad Europea del Deporte. Ciudad Europea del Deporte que se consigue no para hacer cosas y luego que tenón, o sea, perdón, no es que me dan ser Ciudad Europea del Deporte y luego a ver qué hago, es con lo que tú tienes, te presentas y te eligen o no te eligen. Y en este caso, nosotros creíamos que teníamos alguna opción con lo que hacíamos y efectivamente así ha sido junto con otras ciudades. A ver, yo soy nuevo en esta ciudad, he cumplido ahora tres años, en octubre, por temas familiares. Mi padre había pasado su infancia en Baides, un pueblecito cercano de aquí. Mi abuelo era jefe de estación, pero eso fue en la época, bueno, en los años 30, 30 y tantos. Y él quería volver a Guadalajara y de hecho murió aquí. Nos volvimos, nos vinimos para acá y tal y nos encontramos tan a gusto también que nos hemos quedado, porque está al lado de Madrid, pues las comunicaciones son buenísimas, al lado de todo, hay de todo. Y una de las cosas que más me sorprendía era la actividad cultural, que es buenísima, teatros, constantemente hasta pasacalles, hay de todo en esta ciudad permanentemente. Y otra de las cosas era el tema del deporte, porque me sorprendió mucho lo mucho y bien organizado que hay aquí. Campeonatos del mundo, campeonatos nacionales, Copas del Rey. Es un abanico permanente. Aquí ha habido un campeonato de Europa de gimnasia rítmica. Copa del mundo de gimnasia rítmica. Copa del mundo de gimnasia rítmica. Tú eres vicepresidente de la Federación Española de Voleibol. Estamos hablando de una ciudad pequeñita, 80, 90 mil habitantes, que en la cual, bueno, tengo un amigo que es entrenador de alto nivel y alto rendimiento de atletas, aunque es ingeniero, otra pasión compartida, y me comentaba que de siempre los cubanos han estado entrenando aquí, han venido aquí, muchísimas selecciones. Cuéntame un poco de eso, si puede ser, por favor. Sí, bueno, pues la selección de Cuba vino aquí en el año 88. Van a hacer 30 años, vamos a hacer un gran mítin de atletismo este año con motivo de que no lo han pedido ellos, lo van a organizar ellos, con motivo de estar 30 años de los cubanos en Guadalajara. Fue por una circunstancia, por un fisioterapeuta que venía al Polioportivo San José, donde yo estaba, con la asociación de baloncesto, que es Pedro Choca, que luego estuve en el Real Madrid. Suponía que tenías algo que ver. Y que, bueno, pues entonces los cubanos vinieron a través de Unipublic, la empresa. Recuerdo aquello. De Mati, ¿no? Que era el que llevaba cuando era el club de la libertad de atletismo. Y el director técnico era Rafael Bajarón. Y entonces se concentraban aquí muchas selecciones en el Polioportivo San José, que fue un hito importante. Ese Polioportivo ha visto por aquí pasar a Los Gasol, a Petrovic, a Sabonis, a Tachenco, que lo tuvimos aquí. Y tantos y tantos que han venido aquí a Guadalajara en aquel entonces, con aquel Polioportivo relativamente pequeño que sigue existiendo ahí, en el cual yo era... Ha sido jugador de Guadalajara y el baloncesto. Sí. Seguía habiendo campeonatos internacionales. Sí, seguimos teniendo ahí, ahora con esa instalación más, pues bueno, estaba el director. Y nos preguntaron que estaban los cubanos, que si podían quedar en la residencia de la Diputación, que está junto al Polioportivo. Y a raíz de ahí vino toda la redacción. Se cedieron las pistas de Alecismo. Y ya no han salido de aquí porque se cuenta. Pero no es solo con eso. Ahora mismo tenemos de Venezuela a la Campeonato del Mundo de Triple Salto. Así. Se está entrenando Iván Pedroso, que fue lo que... Claro, claro. Se ha quedado aquí en Guadalajara. Un mito. En Guadalajara, pues él es el que está entrenando. Tenemos a Luis Felipe Meli, que está haciendo un club muy importante también, que está entrenando a gente importante. Hemos tenido concentrado la selección de Canadá este mes de julio o agosto, antes del Campeonato del Mundo. Hemos tenido cinco selecciones concentradas aquí preparando el Campeonato del Mundo. Y ahora tenemos, afortunadamente, a Ana Lozano, un atleta de Guadalajara, que ha ido al Campeonato del Mundo. Es campeona de España en 3.000 y ha ido al Campeonato del Mundo en los últimos. Sí. Y bueno, no se pudo clasificar porque es muy difícil. Claro. Pero que está pegando un repulsivo importante al Atlético de Guadalajara. Y concentrado con Javier Cañadillas. Y bueno, pues la verdad que el atletismo estamos teniendo... Rumbi femenino, hay una magnífica luchadora de taekwondo, fantástica. Sí, sí, es verdad. Hay absolutamente todo. Tira el plato, desgrima. También tenemos a Moratilla, que tenemos posibilidades de que vaya a las Olimpiadas. Hay una pequeña posibilidad. Es muy difícil todo esto. Una lesión mal es complicado. Pero bueno, la verdad que sí, tenemos grandes deportistas. Y luego muchos acontecimientos deportivos que vienen aquí. Y muchas elecciones que vienen permanentemente a Guadalajara. Una por la cercanía que tenemos, la buena comunicación que tenemos con el aeropuerto, con AVE, con el R2. En fin, tenemos buena comunicación. Muy buena comunicación. Una ciudad pequeña, cómoda, atractiva, cerca de una gran ciudad. Sí, no es cualquier cosa. Es imposible. Y lo cual, pues yo creo que eso es lo que estamos consiguiendo. Y luego en principio se van contentos con las gentes de Guadalajara. Y en general dicen con la atención y la organización que da. Eso es lo que nos dicen, lógicamente. Y últimamente, de unos años atrás, casi se marcó un poco, que se venía trabajando desde el 2007. La pauta se marcó en el 2013 con el Campeonato del Mundo Junior de Karate. Que fue uno de los mejores espectáculos que hemos hecho aquí en cuanto a lo que es dinero que dejó en la ciudad. Dejó mucho dinero. Bueno, seguramente cerca de 5 millones de euros. Estuvieron 10 días más de 4.000 personas. Estamos hablando de un presupuesto municipal que ronda los 3 millones. Bueno, yo en deportes tenemos 5.200.000 para el patrón de deportes. Pero lo que es para actividad no tenemos más allá de 300.000, 400.000 euros. Y luego sí que es verdad que tenemos un convenio con los clubs para subvenciones que supera casi los 600.000 euros también. Pero bueno, en el global somos poquitos. Pero nosotros cuando hacemos algún acontecimiento deportivo procuramos, cuando es exterior, procuramos que la inversión que hacemos se devuelva por encima de lo que se invierte. Si no, tampoco podríamos hacer algún acontecimiento, pero no tantos como nos vienen. Y es verdad que se ha convertido también incluso ya en turismo deportivo. Porque hay muchos familiares que vienen, que nos hablan muy bien de la ciudad, el que nos conoce o nos dice y tal. Y en cuanto a una ciudad limpia dicen, yo digo porque yo soy muy crítico con nosotros mismos, porque no debemos bajar el pistón. El señor dice que tenemos una ciudad limpia, que tenemos muchos parques y jardines, que es cómoda. Y luego las cosas que venden, el Palacio del Infantado, la cripta del Fuerte de San Francisco, que es el mismo arquitecto que hizo la del Escorial, el Salón Chino. O sea, tenemos una serie de cosas que nosotros mismos... No conozco el Salón Chino, mira que llevo tres años y no lo conozco. Es precioso ahí en la capilla de Luis de Lucena, perdón, en la cotilla. Sí. Está ahí y es precioso, es muy... No lo conozco, no lo conozco. Merece la pena. A ver, lo hemos hecho incluso la presentación del Fútbol Sala, de la Copa de Fútbol Sala. Se presentó ahí en el 2010. Y la verdad que se quedaron, pues bueno, impresionados un poco la gente, de estas pequeñas cosas que tienen una ciudad pequeñita. Contra lo demás podemos luchar poco, contra Ávila, contra Toledo, contra Cuenca. Pues, digo en cuanto a ciudades pequeñas. Hay cosas, pero... Pero es verdad que tenemos que creernos lo más la gente que vivimos en Guadalajara, que yo creo que eso sí que va calando. Y que tenemos nosotros grandes proyectos de deporte, cultura y turismo juntarnos para hacer este año que viene unos grandes... Bueno, no hay acontecimientos, pero sí actividades con los colegios, que vaya unido todo el deporte, la salud, los hábitos saludables... Y además que aprovechen a conocer la cultura de su ciudad. Los chicos son los menores que tienen ahí los chicos. Y luego trabajamos mucho también. Estamos ya llevamos... Hay un presidente ahora, que es Pepe Bioque, con el golf. ¿Ah, sí? Sí, tenemos nuestros torneos de golf, el Trofeo Virgen de la Antigua, amén de los que se organizan. Tenemos los campos, el de Camanillas. Sí, sí, el de Camanillas. Y luego el de Lleves, el de Mal de Luz, perdón. Y bueno, pues la verdad que a la gente le gusta... Hay un campo poco conocido... Sí, el Torija. Torija, que es muy sencillito. Bueno, sé que lo receta... Es un campo rural, pero es muy divertido. Yo soy jugador de golf. Yo no conozco... O sea, yo no sé jugar al golf. Sí me gusta ir con la gente de golf, porque me parece que es un deporte espectacular. Es un deporte que lo han querido, yo creo que machacar en alguna ocasión, según qué signos políticos, para el tema del consumo de agua y demás. Pero no se dan cuenta todo lo que aporta y toda la economía. Y cada vez hay más sistemas que se puede recuperar. Hace que sea reciclable el agua y que no creen ningún problema. Además, hace mantener más el medio ambiente, aunque parezca una cosa, en todos los sentidos. Entonces, bueno, aquí estuvimos a punto de hacer un magnífico proyecto de golf, que nos lo propusieron... Ahora mismo no me acuerdo de la empresa cómo era. Sí me acuerdo que nos lo trajo con un amigo mío, que era Marcos Alonso, jugador de fútbol histórico. Un gran jugador. Y él se acuerda, cualquier cosa que pueda hacer por Guadalajara lo hace por la amistad que tenemos y porque descubrió Guadalajara. Y iba a ser un magnífico campo de golf, con un diseño de... el que había diseñado el campo era Sergio García. Y además, de entre toda Europa, eligieron Guadalajara lo que ellos decidían. Ha habido... era difícil poner tres administraciones juntas para poderlo desarrollar. Y fue en la época en la que había bonanza económica, en el 2003, 2004, y luego se retomó en el 2007, pero no ha sido posible el desarrollarlo. Y ahora pues está paralizado y no han vuelto a insistir en ello, pero era un grupo empresarial que querían hacer, sobre todo para el tema de los americanos. El poder venir a la base aérea de Torrejón, y de Torrejón, y de acercarse a Guadalajara. Y un hotel de cinco estrellas no tenía ninguna agresión de medio ambiente. Realmente se respetaba prácticamente todo lo que había en los termos que se iba a hacer. Y hubiera sido bueno para Guadalajara porque nos hubiera dado un punto más de calidad a la ciudad. Y no digo que con esto hubiera crecido, pero sí, muchas veces cuando estás estabilizado lo que te necesitas es dar un punto de calidad. La calidad es en el estado general de cómo tenemos que estar todos. Yo para mí lo marca mucho la seguridad, por supuesto. Sí, sí, eso es imprescindible y magnífico. La limpieza, por supuesto. En cuanto, parques y jardines, Guadalajara me parece que tiene, a lo mejor te digo una tontería, cerca de dos millones y pico de metros cuadrados. No se ve, es entrar aquí, se ve. En la verde, seguramente por habitante seamos de las ciudades de España más que más por habitante hablamos. Y bueno, pues en eso, y luego ya, pues si tenemos deporte, tenemos culturas, tenemos fiestas, y somos capaces de llevarnos bien y conseguimos que haya poco paro o nada de paro, pues es casi perfecto, ¿no? Y luego, egoístamente, pues tenemos una gran ciudad. Es decir, nos perjudican el tema de comercio, porque claro, muchos se van o nos vamos a comprar a Madrid porque quieres ver más, aunque haya aquí grandes firmas y te quedas, pero al final el viaje a Madrid es casi inevitable. Sí, también. Es inevitable, pero también tienes unos servicios en un momento determinado que te puede cubrir Madrid, que aquí a lo mejor no los podrías tener de ninguna de las formas. Y luego, en el cara al deporte, al contrario, nos aprovechamos de Madrid. O sea, en Madrid cualquier acontecimiento deportivo es muy grande, muy grande, o se pasa desapercibido, sin embargo en Guadalajara cualquier acontecimiento deportivo nos ingresa mucho dinero. Bueno, de hecho el año pasado, en 2016, hubo 50.000 pernoctaciones, este año todavía no lo hemos placado. Nada que sea una media de 50 euros, pues que echen la cuenta, y luego todo lo que conlleva, todo ese arrastre que lleva económico de suministros, por decirlo de forma, amen de taxis, de gasolinas, de autobuses... No, no, se nota, se nota en la ciudad, pero dame un momento, hacemos una pequeñísima parada. No, no, yo te lo agradezco, porque estoy conociendo cosas que no conocía, soy nuevo, prácticamente nuevo en esta ciudad, y a mí me gusta mucho que alguien con tu experiencia, que eres de aquí además, y que estás metido en el órgano municipal, pueda contar a todos los oyentes y televidentes todo esto, y yo te lo agradezco muchísimo. Pero nada, dame un segundito, tres minutos, y recuerden, Centrumi21, esa inmobiliaria que les puede encontrar, su plaza de garaje, su piso, su chalé, su terrenito para construir, ahí lo van a encontrar. Estén atentos a nuestros mensajes, en especial a la de Centrumi21 Antilla, y ahí puedan encontrar la información que desean. Cuídense, volvemos ya. Centrumi21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centrumi21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centrumi21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, estábamos hablando nosotros mientras que estábamos en esto de qué hablar ahora, pero bueno, es que hay mucho, mucho que hablar. Guadalajada, mucho de sí, yo creo que es la gran desconocida, ¿verdad? De Castilla-La Mancha en general y de España en particular, en la zona centro, ¿no? Porque no se valora suficiente los monumentos que hay aquí que sorprenden. Sí, prácticamente. Los servicios que son buenísimos, hay muy buenos hoteles, muy buenos servicios municipales. Yo vivo en el centro, vivo en la calle del Carmen. Yo también vivo en el centro. Me ha gustado siempre, mi ilusión era vivir en el centro y como decía que cuando pagas tu casa de protección oficial y estás un poco estabilizado, pues ya sabes, tu señora y tú dices, pues vamos y te metes otra vez, entonces a toda la vida pagando piso, pero es lo que nos toca. Va con la... Va con el tema, ¿no? Los que somos de aquí de toda la vida, pues afortunadamente nos gusta vivir en el centro, que es donde he vivido siempre y me ha gustado y yo y lo que dices. Vivir en el centro, en una ciudad como Guadalajara, pues es un lujo, ¿eh? Es un lujo, ¿eh? Yo, cuando vienen compañeros, cuando vienen presidentes de federación, Carballo, de Ginesia, y quedamos a comer y ve que no hay casi gente por la calle, digo, Jesús, es que aquí comemos en nuestra casa, nos pegamos una cabezadita y seguimos después, mancho. Claro, yo entiendo que tú sales de tu casa por la mañana y no vuelves a estar por la noche y tienes que comer donde puedas, como puedas, o bien en restaurante, o bien en táperes de la federación. Exacto. Pero es que esto es calidad de vida, o sea, que la gente dice, es que no sabéis vosotros lo que tenéis, el llegar en tu casa, terminar el trabajo, comer, si te pones con una cabezada y seguir luego si tienes que seguir trabajando. Dices, eso no está pagado con dinero. Y es verdad que eso no está pagado con dinero que somos aquí. Además se nota, lo que tú decías, la ciudad no es que se pare, pero sí es cierto que a determinadas horas... Sí, tranquila, no se encuentra el collón de Madrid o de todo esto, pero bueno. Hay atascos, no hay problemas, poligeros, poligeros, atascos, nada que ver con Madrid. El casco antiguo tiene una dificultad, lógicamente, de la ciudad antigua y bueno, pues... Pero bueno, es lo que hay, ya sabemos dónde estamos y lo que hacemos y lo... Y hay mucha actividad cultural y mucha actividad festiva, ¿no? Sí, y buena, y además, ya de otra, es de calidad la actividad cultural que tenemos y además mucho... Mira, este fin de semana tenemos lo de que es el Tenorio Mendocino, igual que, aunque no sea de mi partela, pero que lo admiro, porque yo admiro todo lo que he admiado de mi ciudad, el Tenorio Mendocino, por ejemplo, el Maratón de Cuentos, o sea, tenemos una cantidad de cosas tan bonitas que no hacen otros, que no es el Tenorio Mendocino que se hace por las calles de Guadalajara. No lo sé, no lo vi el año pasado. Lo hacen gentes de Guadalajara que empezaron una noche cenando y que son bohemios de la cultura y que por aquí han pasado artistas o actores importantes que están ahora, que han hecho de Don Juan o han hecho de Doña Inés y que van miles de personas, van por los monumentos de la ciudad haciendo las escenas del Tenorio y estamos esperando a que llegue el año para hacerlo yo en un grupo de amigos que les hemos invitado a que vinieran en algunas ocasiones aquí y se han quedado admirados de que se haga esto en Guadalajara, que lo que nos falta es quizás ser capaces de relanzarlo más o de darle más conocimiento en eso, ¿no? Porque cuando la gente lo ve, pues... Yo me he vestido un apasionado y lo digo permanentemente y lo menciono. A ver, es que además esta ciudad te acoge, te acoge, quiero decir, a mi mujer y a mi hija que son simpáticas igual parece fácil, pero a mí que ya soy un maduro con el colmillo retorcido siempre es más complicado y efectivamente me ha acogido muy bien y estoy encantado de vivir aquí y me ha tocado vivir en muchas partes del mundo, no solamente de España y aquí me he encontrado como no me había encontrado, salvo en mi barrio, cuando era joven y era pequeño hasta los 20 años en mi barrio de Madrid, que yo creo que era eso, ¿no? Es muy parecido a esto. Lo hay todo, tienes de todo, la gente la conoce, la vas saludando, son amables, son simpáticos, son agradables. Se ve muy bien, se ve muy bien. La restauración, la hotelería, todo eso es muy, muy bueno y la actividad cultural es muy buena. Pero yo me voy a centrar en el tema del golf, que es inevitable, ¿eh? Sí, es lógico. Esta ciudad yo creo que está desaprovechada con el turismo de golf, porque ahora que está empezando a funcionar yo veía, nada, hace una hora que hay un vídeo de patrocinio de la Asociación de Campos de Golf de Madrid buscando el turismo internacional. Aquí hay dos campos buenísimos que Madrid tira constantemente de ellos para poder jugar. A mí especialmente me gusta Cabanillas porque soy socio, pero Valdeluz es un campo espectacular. Yo creo que es difícil, yo no lo conozco, pero es que es un campo espectacular. Yo creo que es 7, no tengo problema, es una broma, ¿eh? Y Valdeluz es más sencillo que Cabanillas, ¿eh? Es mucho más fácil de jugar. Pero son muy complicados los dos, son muy buenos campos los dos. Incluso en el CIN, que está aquí al lado, en Alcalá de Nárez. Sí, en Alcalá, lo conozco. Es un entorno tan bueno que está desaprovechado para ese turismo, yo creo, ¿eh? Yo creo, pero esto es un comentario que te hago. Sí, yo no soy periodista, o sea, no intento buscarte ahí las vueltas. No, no te preocupes. Creo que esta ciudad podría tener muchísimo más volumen de turistas de golf de lo que tiene ahora, que debe ser muy pequeño. Y es quizá porque no se ha lanzado el tema delante. Yo ahora te comentaba que vamos a la Raider y es una de las cosas que voy a intentar crear desde Latinoamérica, sobre todo, y de algunas partes de Europa y de Asia, viajes hacia aquí para que disfruten de estos campos de golf y de esta ciudad que está poco valorada y poco conocida, ¿no? Yo creo que es algo que vendría muy bien además a la ciudad. Yo creo que el campo de gol de Cabanilla, si tú lo conocerás más, ya te digo que tengo buenos. De hecho, te voy a adelantar que se va a hacer el congreso de golf, se va a hacer en septiembre, en el 2018, en Guadalajara, con motivo de ser Guadalajara, ciudad europea, el deporte, la facción española, ha elegido hacerlo en Guadalajara, para que sea en el 7, 8 y 9 de septiembre, concretamente, con todo lo que conlleva eso. Justo antes de la Raiders. Entonces, creo que lo van a hacer aquí, vamos, lo van a hacer aquí, seguro, porque ya lo tenemos confirmado así, y bueno, yo creo que va a ser un motivo más para que se pueda ver un poco y que lo podamos extender un poquito más, porque sé que gente de Madrid viene, incluso jugadores del Real Madrid, vienen a jugar, sobre todo a Cabanillas. Aquí hicimos un campeonato en el que participé yo, porque aquí el fútbol indoor de veteranos, en el que jugaban el Real Madrid, el Barcelona y demás, generalmente por el Real Madrid, que lo hicimos con Marcos Alonso, Siro López y alguna persona más, cuando había los derbys Real Madrid, Atlético Madrid o Real Madrid-Barcelona, el Real Madrid-Atlético Madrid se hacía el partido de fútbol indoor correspondiente, más luego un torneo de gol Real Madrid-Atlético Madrid, con exjugadores y con gente conocida, por decirlo de una forma, actores o demás, que fueran de Atlético Madrid o fueran del Real Madrid, y luego unas carreras de cars que se hacían en el circuito de Carlos Sainz. ¿Ah, sí? Sí, entonces se hacía eso en el programa de Tele Madrid con Siro López, es decir, que este campo de Cabanillas ha jugado un derbi Real Madrid-Atlético Madrid de gol entre ellos, y sé que han tenido muchas iniciativas y siguen haciendo, pero sí que es verdad que nos falta el empaquetarlo, no venir a jugar al gol y ya está. Yo creo que no. Ayer lo comentaba con un director de un hotel, yo creo que Guadalajara tiene mucho potencial, pero ya no solo por Guadalajara, sí, es decir, para poder arrancar, les comentaba, por nuestra parte, que ofrezcan todas las instalaciones deportivas que tienen a los clientes que vayan a estar ahí para que puedan venir, y si viene algún congreso, que se ofrezcan, que ofrezcan los campos de gol, tanto uno como el otro, que es importantísimo, porque hay mucha gente que viene a ello. Y además con eso le estás atrayendo para que puedan ver ya la ciudad, porque entonces se quedan aquí en Verde Madrid. Además que son competitivos, son campos competitivos que dan juego a un jugador. Efectivamente, que dicen que sí, que gustan, o sea, que no le decís, joder, que el campo de gol me has traído aquí, no, que gustan los campos de gol. Pero sí que es verdad que tenemos que hacer más hincapié. El año pasado empezaron un programa con los niños en los colegios con campos de gol, ya digo que a Pepe Bio, que es el que hace delegado en Guadalajara, está moviéndolo mucho para también a los niños que puedan poder utilizar, y no hacerlo tan mítico el decir que no se puede entrar en un campo de gol. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer. La verdad es que los precios es como ir al cine, estamos hablando de algo que se mitificó en su momento como algo para ricos, pero que no es verdad. No es verdad, no es verdad. Y que además generalmente conlleva 5 o 6 horas y juegas 18 hoyos, a unos precios muy muy razonables, que incluso puedes encontrar ofertados a través de una página web o directamente por la página web de un club, y resulta que sale más barato que el cine y unas tapas. Y sobre todo el relax que da, y además a todo tipo de edades que puedes practicar. Que eso es importantísimo, que lo puedes hacer muy familiar. Que eso también es algo importante, que hay que hacerlo en plan familiar. Que hay pocas actividades deportivas que puedes hacer casi familiares, y esta es una de las que puedes hacer muy familiar. Y pasártelo bien, y además en un ambiente que ya hemos dicho, en medio ambiente. Se disfruta mucho, sí. Yo creo que, bueno, tenemos que trabajar lo que es Guadalajara, lo que es el tema de Gold con más intensidad. Creo que tenemos futuro para ello y que yo con la federación tengo magnífica relación y que vamos a intentar seguir haciendo cosas desde Guadalajara, o sea, desde el ayuntamiento de Guadalajara. Ya digo, tenemos un trofeo concreto, que es el trofeo Virgen de la Antigua, que me consta que está cogiendo mucho prestigio, que está moviendo bien. Ahí lo organiza más un compañero nuestro, que es Eliseo Garcés, que lo hace bastante bien y que está entrando patrocinios. A mí los organizan empresas y que todavía se siguen haciendo, pero queda mucho camino para que no solo sea venir a jugar al gol, sino que se queden... Es quedarse, ¿no? Yo creo que es quedarse. La proximidad de Madrid tiene ese problema, que a veces la gente se vuelve. Y yo creo que hay que conseguir que se queden. Pero Madrid está teniendo un problema, que está teniendo mucho problema con plazas hoteleras y además carísimas. Muy carísimas. Entonces, es lo que les decía a este director de hotel. Digo, podemos ofrecer ahora mismo hasta visitas a Barcelona desde Guadalajara, porque coges el AVE fenomenal a las 8 o menos 10 de la mañana, a las 11, como muy tarde estás en Barcelona, les organizas que vayan a ver el... las cuatro cosas... las cuatro cosas no. Las excelentes, maravillosas, cuatro cosas. Que tienen el puerto olímpico, el doble de la catedral y el parque, y a las 11 de la noche están en Guadalajara otra vez. Con que le cojan a las 8 de la noche. Preparan, digo, aprovechadlo y de aquí que vayan a ver la provincia, que tienes Juventa, que tienes la Sierra Negra, que tienes un montón de cosas. Espectacular. Y luego Guadalajara en sí. Es más, digo, forzarnos a que en Guadalajara abramos los monumentos por la noche. Y hoy haces un circuito por las noches. Si además contemplamos el teatro, que haya alguna actuación en el teatro importante, con una cena en los buenos restaurantes, digo, si sois capaces de empaquetar todos empresarialmente con la ayuda del ayuntamiento, podríamos tirar de Guadalajara mucho. Me habían dicho que había subido muchísimo el turismo en Guadalajara, a raíz de todo lo que se va haciendo, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho campo para poder hacer cosas... Hay mucho campo, mucho margen para seguir. Para estar en Guadalajara no te da, a lo mejor, para estar una semana en la propia ciudad de vacaciones, pero sí la provincia. La provincia es espectacular. La provincia tiene Següenza, tiene Morir a Aragón, han venido hasta los de Juego de Tronos a grabar y por algo será, ¿no? Y luego nosotros aquí tenemos mucho de series de televisión que están rodando en Guadalajara permanentemente. Yo lo sé, por la parte del cementerio que han encogido algunas escenas, y ahí en el Fuerte de San Francisco que están haciendo varias... Es muy espectacular el Fuerte de San Francisco. Entonces tenemos mucho que hacer en Guadalajara todavía, que nos queda, que luego el equipo de gobierno de nosotros seguimos trabajando, luchando, y lo que nos suele pasar un poco al Partido Popular, trabajar y ser eficaces y poco vender las cosas. Eso es un defecto que tenemos. A mí eso ya sabes que... Pero bueno, también somos de que lo que nos gusta de estar con los ciudadanos, que lo vean vis a vis, y sí que es verdad que los ciudadanos de Guadalajara también valoran mucho, yo lo veo en el deporte, cuando hemos salido en televisión o en la Ciudad Europea, hasta la gente mayor que a lo mejor han tenido más posibilidades de deporte, dicen, hemos salido a Guadalajara, hemos salido a Guadalajara, y eso es importante, que salgamos para bien y no para mal, y bueno, pues ahí tenemos mucho camino. Vamos a hacer una paradita para unos consejitos, y a que tengamos la última parte del programa, ¿les parece? Por cierto, Cabanillas Golf es un campo excelente, 18 hoyos, que significan 18 experiencias, y que además se van a ver ustedes quedar con muchas ganas de volver. Pruébenlo, a mí me encanta, soy socio, fíjense, mi familia es socia, pero realmente es un campo que merece la pena, y también les digo, hay 14 hoyos con agua, si tienen miedo, ahí lo van a perder. Hablamos, ¿eh? Volvemos enseguida. Chao, chao. Cabanillas Golf. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol, y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centur y 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centur21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centur y 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web www.juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Bueno, aquí estamos de vuelta y agradecidos de que sigan ustedes ahí Vamos a atacar la última parte del programa En la cual, yo insisto, tienen que venir a Guadalajara y más si va a ser la Ciudad Europea del Deporte Este programa, que no te lo he comentado, tiene un 55% de audiencia española Pero el otro 45% es de Estados Unidos, de Inglaterra, mucho de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, de México Yo creo que lo que estamos contando es precisamente que se queden aquí en Guadalajara Que disfruten de un par de días, tres días de golf, de buenas comidas Se comen muy muy bien Se comen muy bien Se disfrutan de unos aperitivos a la española en el Dublín y en cualquier otro sitio fenomenales Yo creo que eso es lo que tenemos que vender de esta ciudad tan peculiar, tan especial Y con tanta historia, porque estamos hablando de una ciudad que viene del 800, 700 Como ciudad en 1550, como ciudad Como ciudad Después vi ya anteriormente y es una ciudad que tiene mucha historia Muchísima historia Mucha historia Han pasado romanos, han pasado básicamente árabes, yo creo, en esta ciudad Y luego por aquí han pasado un crisol de culturas Porque además tuvo que padecer la guerra civil española Con los italianos dando vueltas por aquí, perdidos Pero bueno, siempre ha sido un foco de influencia de todos tipos Sí, bueno, yo el tema de la guerra es ahora que está todo el mundo removiendo tanto la vida Y yo, pues en mi casa me educaron Porque además por las dos partes, tanto por la parte de mi padre y por la parte de mi madre Pues les ha tocado a cada uno lo suyo Pero sí que es verdad que curiosamente el otro día, cosa que yo no he sabido Mi abuelo fue el fundador del SUE en Guadalajara El vicepresidente, fundador, que yo no lo sabía Hasta el otro día que le hicieron un homenaje, que no invitaron ni a su hijo Que es mi padre que todavía vive, los del SUE Pero bueno, me enteré que Julián Freijo fue vicepresidente del Partido Socialista en Guadalajara Fundador de ello Pero en mi casa como no se ha hablado nunca de esas cosas Nunca se ha hablado Porque el perdón está por encima de todo lo demás Y nadie nos puede marchar Ahora que se remuevan tantas cosas, pues no lo puedo comprender O sea, estamos en un... ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos si el odio le tenemos nosotros? La persona que odia no puede ser feliz Mira lo que está pasando Entonces, aquí o cambiamos todo si tratamos O nosotros no lo veremos porque no moriremos Si por bien es Y no vemos morir a nuestros hijos Pero a ver qué es lo que estamos dejando a nuestros hijos Si lo que nos vamos a dejar es odio y tratar de volver al 36 Pues yo, en mi casa, afortunadamente, mis padres jamás Jamás, jamás, han inculcado ni la familia, ni por uno ni por otro De tú esto, tú el otro, quién era Ya te digo que me he enterado Yo sabía que mi abuelo era socialista Pero no sabía que era este cargo ni que tenía esto Por supuesto, y por la otra parte, pues también sé que era un cargo importante Por parte de mi madre No los he conocido, pero no podemos estar con eso Simplemente, si quieres, la admiración y aprovechar Lo bueno de unos y de otros de lo que hayan podido aportar Entonces, ahora sí que en estos pocos días Y en mi padre lo que me ha podido contar O algunos amigos de mi padre Sí que veo de lo bueno que era mi abuelo socialista Que era socialista católico, que era maestro Claro, claro Que le querían y que luego se equivocaron al matarle, por lo visto Pero, ¿y qué adelantamos con eso? Ya no sirve nada más que me estoy enorgulleciendo de mi abuelo De lo que voy conociendo de él Como del otro también conocía cosas Es historia Pero fíjate hasta dónde llega la cosa Que no sé si no han invitado Porque soy del Partido Popular Y soy concejal a mi padre O porque lo tenían así previsto Pero ya me parece duro Porque yo hubiera ido Porque mi abuelo está por encima de las ideas y de todo eso Si hubiera vivido, a lo mejor estaba en otra línea Incluso en mi casa me dicen Pero si tus ideas no comulgan mucho en algunas cosas Con tal, por lo que sea Pero bueno, esto es lo que yo creo Que tenemos que pasar Ver Guadalajara, subir, adelantar Y que la gente y la familia de aquí Allá por lo que hasta ahora ha tenido Guadalajara Para siempre, bastante paz en general De vez en cuando puede haber alguna cosa Pero en general tiene bastante paz social Esperemos que la política no enrede Y no nos crispe tanto a todos No, mi abuelo pasa lo mismo Yo es una de las personas que más admiro A mis dos abuelos Pero a uno lo conocí Muy pequeño Pero al otro murió en la guerra Y era guardia de asalto Venía de Chusquero Llegó a Teniente Conorén Se pasó a guardia de asalto Era amigo de Azaña Era socialista Y se pasó hablando nacional Porque dijo que esto era una locura Fue de los pocos Muy pocos guardia de asalto Que le cambió Y a mí me parece una persona admirable Porque fuera socialista No tiene que ver Él tenía una ciudad Y era católico, claro Que también hay un grupo muy grande Dentro de... Y lo que hay que mirar son las personas Claro, claro Y las ideas están bien Por lo que tú puedas pensar Pero lo que hay que mirar son las personas Cómo desarrollan las ideas Yo creo que eso es lo principal Porque al final Yo creo que hay un bloque tan grande Tan grande Que estamos todos De cerca de al menos 20 ideas Que estamos de acuerdo todos Y a por ser con lo que deseamos Que sería más fácil la vida ¿No? Hay un amigo mío Que dice Cuento así anécdotas Que no sé si procede o no procede Pero dice Sí, seguro Vamos a hacernos la vida fácil Es lo que siempre dice Vamos a hacernos la vida fácil Entonces cuando dice Vamos a hacernos la vida fácil Cuando hay un problema Procura buscar lo positivo De sacarlo Porque es que no vive Porque luego Te tocan otras cosas en la vida Con las que tú no dominas Que son temas de salud O enfermedades No, no, eso Es así Y como digo yo Que no nos toque ver a nuestros hijos De alguna manera El verles en torre Porque por desgracia En muchas familias Nos ha tocado ver Por circunstancias Recientes Enfermedades y tal No hay nada peor A mí me tocó Ver morir a un hermano mío A joven Pero no por mí Sino por mis padres Ver a enterrar a su hijo Que eso es lo peor Que le puede pasar A cualquier persona Entonces Cuando ves esas situaciones Todo lo demás sobra Sobra Eso es lo que hay que estar En ese momento unido Porque es lo que hay que estar Adelante Pero bueno Por mi doctora está tu hija ¿Todo bien? Bien Totalmente gracias ¿Te parece que te place Para otro programa Cuando tengas tiempo Dentro de las posibilidades No queráis Charlemos un poco más Del desarrollo En diciembre A lo mejor Que se van a hacer muchos actos Que me lo tenía aquí en la chuleta Y tú lo has hablado Muchísimos actos Y el día 6 es cuando se hace oficial Pues dentro de esas fechas Que tendrán mucho lío A ver si podemos cuadrar una Hay un amigo mío Que me decía Entre la noche y el día No hay pared Así que Sobre todo si se tiene ganas Se consigue Es así Yo te he visto con ganas Y te lo agradezco Además Majo Muchísimas gracias Muchas gracias Un placer Porque no nos conocíamos Y bueno Cuento contigo Si te parece Para volver a charlar el tema ¿Ok? Cuando tú quieras Muy bien Señoras Señores Gracias por estar ahí Este señor vuelve enseguida Que va a ser un placer Y nos va a contar Todas las excelencias de Guadalajara Que yo vivo Y que me encantan Y yo vuelvo mañana Así que Hasta mañana Cuídense mucho Chao Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas del día Trescientos sesenta y cinco días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es ¿Conoces la notificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de Comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Antilla Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla CREAMOS HOGARES CREAMOS HOGARES CABANILLAS GOLF 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España